El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico se desplazará sobre el suroeste y occidente del Golfo de México, en interacción con otra zona de baja presión, pero esta sobre el Golfo de Tehuantepec y con canales de baja presión sobre el oriente y sureste mexicano mantendrán un temporal de lluvias muy fuertes e intensas sobre dichas regiones, así como en el sur del país y la península de Yucatán, con lluvias puntuales torrenciales en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, además de lluvias fuertes sobre entidades del noreste y centro del país. Estas lluvias podrían generar el incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. A su vez, se pronostica viento de componente norte, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Veracruz, además de fuertes rachas de viento y oleaje elevado en el Golfo de Tehuantepec, las costas de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán. Por otro lado, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del Océano Pacífico ocasionarán lluvias aisladas y chubascos vespertinos sobre estados del noroeste, norte y occidente del país, además del Valle de México. Finalmente, durante la mañana predominará ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibilidad de heladas en zonas montañosas. En contraste, se prevé ambiente vespertino cálido a caluroso, con temperaturas de 35 a 40 grados Celsius en la península de Baja California, el noroeste del país y los estados del litoral del Océano Pacífico.